Hola Alejandro, cuéntanos, ¿qué te ha dejado este curso TGRD y en qué te compromete? Comprometerlo, yo creo que después que uno adquiere estas habilidades que nos han enseñado estos días y que hemos compartido en todos estos días, uno adquiere como un compromiso tanto con la red que se ha creado como con uno mismo, empezar a mover esa red realmente y que no se quede simplemente en un espacio atractivo en el que nos divertimos sino en el que surjan proyectos, ideas, etc. Me ha parecido del carajo, nos hemos divertido muchísimo, todo el tiempo la energía ha estado arriba, arriba, arriba cuando medio estábamos algún momento dado medio bajando porque ya hay cansancio físico nos íbamos para arriba enseguida con los juegos y con todo eso y nada, súper chévere. ¿Y en qué nos comprometemos? Nada, a seguir manejando las redes, a seguir activándolas, sobre todo viendo aquí en Barranquilla una ciudad con mucho potencial en el entorno audiovisual, en el entorno creativo, en el entorno musical que es como las bases del taller, comprometernos entre nosotros a potenciar esas redes, a moverlas más. Ok. Hola, muy bien. Estefanía. Hola. Hola. Cuéntanos, ¿qué te ha dejado este curso de TG Redes y en qué te compromete? Bueno, principalmente una red además de contactos, de su viaje de amigos, pues la integración fue bastante buena, sobre todo hoy en el picnic, en el almuerzo compartido. Y bueno, me comprometo pues con la acción pequeña que teníamos, era compartir mi base de datos de personas que están afines a la fotografía, con otros sectores, para armar una gran base de datos de personas que estén interesadas en el medio cultural. Bueno, muchas gracias. Por aquí, cuéntanos un poco, te topamos ahí tomando bebida, ¿qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te compromete? Bueno, me dejó muchos contactos, conocí mucha gente que estaba haciendo otras cosas que me pueden servir a mí y que yo también puedo apoyar las redes de ellos y me comprometo a divulgar esto y enseñarle todo esto a mi red. Muy bien, ¿en lazo? En lazo. Bien, vamos por acá. Aquí. A ver qué. ¿Qué nos ha dejado este curso TG Redes y en qué te compromete? Irene. Deja mucha motivación, enlaces claves aquí en la ciudad de Barranquilla para articular procesos que allá se vienen trabajando. Me comprometo a usar las herramientas, las tecnologías sociales y las herramientas que nos ofrecieron para propulsar las iniciativas con las que ya estoy trabajando y con las que mis compañeros también están adelantando. Bueno, muchas gracias. Walter. No, gracias a ti. Bueno, te llamo ahí comiendo. ¿Qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te compromete? Bien, este curso le ha dejado a Bocaribe la opción de fortalecer las relaciones que ya estaban ahí planteadas con el proyecto, dado que están vinculados Biblopaz, Ultraloide y me ha permitido conocer aún más en específico lo que están haciendo las otras organizaciones. Están todas incluidas luego de escucharlas en nuestra propuesta. Me comprometo a no dejar caer estas relaciones. Muy bien. Por aquí, amigo. ¿Qué te ha dejado el curso TG Redes y en qué te compromete? Bueno, el curso TG Redes, aparte de muy buenos amigos, muy buenas conexiones para impulsar la revista. Mismo trabajo lo dice TG Redes. Tejimos una red. En estos momentos ya tenemos una red de medios, Folklore Stereo, Bocaribe, revista 315 y tenemos al canal Zoom. Perfecto. ¿Y los compromisos? Compromisos. Impulsar su trabajo así como ellos impulsen el nuestro. Muy bien. Gracias. Por aquí los voy a interrumpir. Bueno, ¿qué te ha dejado el curso TG Redes y en qué te compromete? Bueno, TG Redes, como fue mi objetivo desde el comienzo, vine a buscar contactos. Desde Santa Marta la cosa es, se trabaja como, por ser más pequeño, se trabaja como todo el mundo, como te toca hacer de todo. Entonces, viniendo a buscar apoyo, aproveché el espacio del curso y salieron algunas cosas. Me vi involucrado en un par de proyectos y vamos a seguir trabajando en el proceso de las redes, en el proceso del sitio web y ya se hicieron como muy buenos enlaces. Muy bien. Cuidado. Carlos, ¿qué te ha dejado el curso TG Redes y en qué te compromete? El curso de TG Redes me ha dejado unión de varios espacios culturales que al final terminamos teniendo el mismo tipo de problema. ¿En qué me comprometo? De hecho, ya con algunos compañeros que hicimos aquí gestiones, nos comprometimos en crear plataformas y fortalecernos a nivel regional como entidades locales, culturales. Bueno, muchas gracias. Por acá, nuestro guardián. ¿Qué te ha dejado el curso TG Redes y en qué te compromete? Bueno, me ha dejado una grandísima experiencia. Me ha dejado una grandísima experiencia, especialmente en compartir y conocer gente, poder constituir la idea de cuál es mi participación en una red, cuál es mi personaje, por decirlo de alguna forma, y poder lograr identidad a través de la identidad de los demás. Muy bien. Timao, ¿qué le ha dejado el curso TG Redes y en qué se compromete? Principalmente tratamos de fortalecer todas las redes culturales aquí en Barranquilla y pensamos y queremos que todo esto se forme y todo esto sea un sueño que nosotros tengamos para realizarlo. Muy bien. Por acá. Vamos a grabar en TG Redes. Sí, pero espera. ¿Qué te ha dejado el curso TG Redes y en qué nos comprometemos? Bueno, TG Redes nos ha dejado, bueno, me ha dejado, que es un espacio para identificar los actores de la escena cultural de la ciudad, que definitivamente sí se puede. Nosotros desde Ultraloide apuntando a dar un granito de arena para que todo esto siga adelante y Barranquilla para adelante con la cultura. Vale, gracias. Y, ¿qué nos ha dejado el curso TG Redes y en qué nos comprometemos? Bueno, el curso TG Redes a mí, a la general, el instructor de la ASUM ha dejado pues las herramientas y las bases para fortalecer y tratar y crear la red Caribe. ¿Y compromisos? En compromisos es en las tareas que nos quedan, en las pequeñas cosas que vamos a hacer para conformar la red Caribe. Muy bien. Jaro, ¿qué te ha dejado el curso TG Redes y en qué te compromete? Bueno, ¿qué me ha dejado? Pues como me ha ayudado a aclarar como algunas dudas con respecto a la conformación de equipos de trabajo y de formas de trabajar en red y también el hecho de conocer unos otros proyectos y otras iniciativas que son importantes para el desarrollo cultural de la ciudad y por ende pues la gente que los está gestionando. Me parece eso importante como que me haya dejado esos contactos. ¿En qué me comprometo? Pues me comprometo a poder seguir reuniéndome por lo menos con el grupo en el que estoy trabajando ahora que es poder generar la red de consumo o la red de público y pues ya quedamos como comprometidos en una reunión próxima para la semana que viene para seguir hablando sobre el proyecto. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué me falta de entrevistarlo? Aquí lo entrevisté. Pregunta, ¿en qué nos ha dejado el curso TG Redes? ¿Qué te ha dejado y en qué nos comprometemos? TG Redes me ha dejado muchas enseñanzas en cuanto a la cultura y a trabajar en comunidad, algo que muy poco conocía yo. No tenía mucho conocimiento sobre eso. ¿A qué me comprometo? Con los compañeros nos comprometemos a crear una cadena productiva para dar a conocer los artistas que están así, que no se conocen muy poco y tampoco tienen los recursos para grabar una canción. Muy bien. Nosotros los vamos a ir. Laura. Hola. ¿Qué te ha dejado el curso TG Redes? ¿En qué te compromete? Bueno, ¿qué me ha dejado? Que he conocido otras personas que también tienen los mismos intereses en la cultura como yo y que yo les pueda ayudar tal vez en algo desde mi posición. ¿A qué me comprometo? Me comprometí a averiguarles alguna información que les pueda ayudar a algunos proyectos concretos como Bocaribe y la otra se me está olvidando. Bueno, ¿dónde está Isa? La Biblio Paz, para ver en qué la podemos ayudar a enlazar con el canal Zoom. Muy bien, gracias. ¿Ya te entreviste? No. Bueno, ¿qué te ha dejado el curso TG Redes y en qué te comprometes? Bueno, me dejó un replanteamiento de mis proyectos, de cómo voy a hacer que mis proyectos tengan éxito en el futuro. No sabía mucho cómo se manejaba lo de las redes y ahora creo que es la forma más efectiva para ganar público, para conocer gente y para… ¿Qué fue? Ya me puse nervioso. ¿Futuro padre de sus hijos? ¡Ah! Lo que no sabe es que ya tengo hijo y ya tengo padre. Bueno, volvamos. Otra vez. Bueno. Para replantearme cómo quiero enfocar mis proyectos de ahora en adelante, de qué manera voy a conseguir que mis proyectos crezcan y sean conocidos y conocí gente maravillosa, gente con la que creo que se pueden hacer asociaciones a futuro y que me comprometo a dar mi base de datos a los que les prometí que les dar mi base de datos y a trabajar fuertemente por el proyecto de cada uno. Muchas gracias. De nada. Y por acá me falta alguien de entrevistar. El último. Está gracioso de quién es. ¿Qué te ha dejado el curso TGRD y en qué nos comprometemos? Bueno, el curso TGRD lo más importante es crear los nodos entre las ideas de los participantes que son idas afines, ninguna es distante de la otra. Creo que el compromiso siendo los otros nodos es fortalecer esa unión y no desprenderla, sino que se quede ahí y crear más unión todavía con otros nodos que de pronto no estén aquí pero a futuro pueden ir llegando. Bueno, muchas gracias. Ya estamos a punto de terminar otro curso TGRD, este en Barranquilla, que lo ha organizado el Ministerio de Cultura junto con la colaboración de Prana, Abdi Boca y acá también agradecerle a la Universidad del Norte. Bueno, nuevamente muchas gracias y estamos terminando este almuerzo exquisito en los patios de la Universidad. Chao, chao. Vamos a hacer un círculo.